Para vos en tu casa esta fórmula que está buenísima, porque ya hay que arrancar a prepararse para el verano. Ya se viene el calorcito, se va el frío y hay que arrancar. Y para poder darte un gusto, vamos a hacer este tiramisú que está buenísimo. Y que arranca de la siguiente manera. Vamos a arrancar con 600 gramos de queso. ¿Pero qué queso? ¿Qué queso? ¿Mascarpone? No. ¿No? Es un queso crema 0%. Vos pensá esto. En 600 gramos de queso crema del 0% tenés 420 calorías. ¿Sabés cuánto tendrías vos en un mascarpone? ¿Cuánto? 2.650. ¡Che! Se salvó el mascarpone. Te estás ahorrando más de 2.000 calorías solo en el mascarpone. Y aparte tienen el mismo color, el sabor bastante parecido. Sí. Menos carpone, ¿no? Menos carpone, ¿no? ¿Y qué bueno es solo los dos ricos? Chicos, pare. Pero escuchá. Estos son 148 calorías versus 450. Perfecto. Es exactamente igual. Está buenísimo. El sabor es el mismo. Se ha vuelto. 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 Entonces, lo que vas a sentir es que no sentís como tan esa grasita en el paladar. Claro. Entonces, arrancamos con 600 gramos de queso crema 0%. Bien ahí. Levanta. Ahí está. Ahí ganamos 1.400. ¿No? 2.200 te ahorras. 2.200. 2.200. Pero, pará, esto tiene un poco cuánto... Por eso, si vos tenías 2.650 y esto tiene 420, te ahorras 2.200 a marzo. Hasta la una discutiendo con todo. No, chicos, te ahorras 2.200 de más carpones solamente. No te robes entonces. No te robes unas calorías. No. Vas a seguir con dos cucharadas colmadas de edulcorante en polvo. ¿Quién ahí? Puede ser stevia, puede ser stevia. Lo querés hacer todo con edulcorante, lo podés hacer todo con edulcorante. Y yo, para que se parezca al tiramisu y que sea rico de comer, ¿qué hice? Puse dos cucharadas de edulcorante en polvo, pero a la vez puse 125 gramos de azúcar. Ah, ¿cómo que entiendes? No. Tampoco todo, porque si no, no tiene sabor. Exacto. ¿Qué quiere decir? Que las 970 calorías del azúcar, que serían 250 gramos, la reemplazás por la mitad. Ah, entonces tenés 480 calorías de azúcar. Me estoy mareando. Lo buena que es en matemáticas. Chicos, yo ya me maríe con tantos números. No, muchos números. Soy muy buena. A mí decime que es más light y yo te creo. Ahí está. Es más light. Te lo decís, Chantal. O es más light. Ahora, lo que querés hacer recontra mega super light, en vez de ponerle 125 de azúcar y las cucharadas de edulcorante en polvo, ¿qué hago? Lo hacés todo con edulcorante en polvo y bueno. Ahí te ahorraste 900 más. O comete una gelatina y listo. Esta llega para la tuerca. ¿Sabés lo que estoy ahorrando ya? Mirá, en el banco lo se ponía. Olvidate. Olvidate. Qué linda que está, Vale. Gracias. Está muy linda. Está muy hot. Muy linda, Vale. Está bien más flaca, ¿eh? Está muy linda. Ay, chicos. La boca, la boca está buenísima. Vamos con edulcorante. Bueno, ahí entonces le puse un chorrito de esencia de vainilla. Y ahora voy a terminar de montar esta crema, este relleno de tiramisú con crema. A ver. Es una crema que está semi montada, pero ¿qué no es una crema de leche semi montada? Lo que haces... Ay, bueno. Me van a hablar. ¿Qué crema es? El marido de... Es una crema que está semi montada. ¿Qué semi montada? Es una crema de leche 0% casa. ¿Vos la vas a encontrar? Voy a decir esto y nada más porque eso es muy temprano. Es el día internacional del sexo. No me digas. Es el día 6 de septiembre. De verdad. Y todo eso les quería decir porque le dijeron... Es el día 6 de 9. ¿Está chequeado esto? ¿Sabes? Sí. Yo lo escuché. Y también de relaciones públicas hoy. Si lo de ella en Ovarecio es... No sé si era internacional. Sigue a la bolina. Sigue entonces. Oye, quiero saber, quiero saber... Añota. Vas a poner crema. Esta crema que es una crema 0% que tiene 80 calorías versus las 1000 calorías de la crema normal. O sea, atorraste 920 calorías más. Muchísimo atorraste ahí. 920 calorías más. Ahora, el relleno está listo. ¿Qué vas a hacer? Te vas a agarrar una fuente. Una fuente que pueda ir a la heladera. Sí. Lo puedes hacer en vasos también. Si querés para tener las cosas. No habíamos del tema del vaso versus... Que te entre en la heladera. No, la heladera va cualquiera. Para que te entre en la heladera. Porque la fuente y cualquier fuente puede entrar en la heladera. Cualquier fuente. No. A mí personalmente, las cosas que son como de acero y eso que... ¿No te gusta? No me gusta. Me da como... No las pongo... Ah, pero se puede ir a la heladera. Sí, sí, sí. Si no se te va a explotar en la heladera. No, no, eso es cierto. Pero bueno, a mí no me gusta. Por la duda. A mí no me gusta, chicos. A ver, vaso o fuente. Yo la traía a Luis en vaso, sufrí algunas críticas. Sí, no. Mejor estoy haciendo fuente. Fuente, fuente director. Pero vos en tu casa lo podés hacer en una taza. No, vos tenés la porción individual lista. Igual, ojo que el lemon pie era para debate, pero me parece que el tiramisú 100% en el vaso. Vamos de vuelta. Y cuando viene la familia a casa, ¿con qué le doy de tomar? Bueno, chicos, que son con el del vaso. Con el del vaso. Sí, leen de vuelta. Les pido por Dios. Y luego se arma este tiramisú. Te vas a hacer un café, un café instantáneo fuerte, muy fuerte, que sea imposible tomar de lo que es que está. Le vas a poner muchas cucharadas de café y lo vas a disolver en agua. Y yo a este café sí le agregue dos cucharadas de adulcorante líquido. Claro, perfecto. Tengo un dulzorcito, un café sin nada. Y ahora, fundamental, te agarras el vaso o te agarras la fuente. Lo fundamental es que vos te comés uno de estos y comés todo lo mismo de un turrón y medio. O sea, comés un postre de verdad y no gozás. Y es rico, rico. No, muy rico. La verdad que está buenísimo. Y te guardás calorías para lo que vas a cocinar en Santiago. Te lo olvidás. ¿Por qué todo en la vida es así? Hay que guardar para después. Siempre es así. Muchas gracias. Se lo va a llevar Ángel ahora. Es como comerte la hamburguesa con la gaseosa light. Es así. Claro, siempre hay que ahorrar. Igual a mí esa propaganda de la hamburguesa con la gaseosa light me choca un poco. Bueno, pero yo lo hago. Sí, de alguna forma. Todo lo sé bien. Eso es fundamental. En la base vas a poner seis vainillas. No diez, no doce. Vas a poner seis. Si es más grande en mi fuente. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vas a dividirlo en más porciones. Ah, ok. De acá sacas doce porciones. Se ve que son triángulos. Esto se corta en seis. Y cada cuadrado se divide en dos. O sea, es importante también la porción. Es exacto. Es muy importante la porción. Sí. Entonces me pones seis vainillas. Las humedecés con la mezcla de café. Bien. Le pones la mitad de este relleno generoso. Entonces, Lesslie, aquí vas a poner las vainillas del café. La crema esta que te acabo de enseñar. Sí. Y le vas a poner una segunda capa nuevamente de seis vainillas. Humedecés también. Humedecés también. Estás bien. Acá date el gusto. Ponle una buena cantidad de café. Si lo haces en fuente, mucho mejor. Le pones la segunda capa de la crema. Y fundamental que te vayas a la heladera. Lo dejas enfriar un par de horas. Y cuando vuelve de la heladera, lo terminás con 50 gramos de cacao amargo. No el endulzado, no el que usás para la bebida. Exactamente. Cacao amargo que tampoco tiene azúcar. Con lo cual, directamente ahí le vas a poner 50 gramos de un buen cacao. Y te queda este tiramisú listo para servir. Qué rico, además. Es tremendo. Lo podés hacer todos los días. Me encantó. Qué rico. Tiramisú live.